Una vez tú me pediste que te hiciera una canción Que te hiciera una canción, una vez tú me pediste Una vez tú me pediste que te hiciera una canción Que te hiciera una canción, una vez tú me pediste Esa canción no existe y habla de pura traición Porque el día en que te fuiste me ha dolido el corazón Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Cúpido como traidor Quitarme la vida trata Quitarme la vida trata Cúpido como traidor Quitarme la vida trata 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 Hoy que les canto con eco, y con alegre infinita, y con alegre infinita Hoy que les canto con eco, también con mucho respeto Con gusto les digo ahorita, como usted un gorrión o azteco, que les canta la levita